Mis buenos sirvientes me ayudarán a encontrar al pretendiente ideal. Ellos son Arlequín, un aplauso para Arlequín. Arlequina, mi adorable confidente. Tenemos también a Pantalone, hola Pantalone. Al nostálgico y melancólico Pierro. Adorable también. Y tenemos a Briguela que nos acompaña aquí también. Hola Briguela. Adorables todos. Para empezar a buscar mi buen pretendiente, podríamos dar un paseo alrededor de esta plaza, acompañados de música. ¡Suene la música! ¡Adelante! ¡Adelante, sirvientes! ¡Estamos en el paseo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hola a todos! 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 Talón, punta Talón, punta Talón, punta Talón, punta Talón, punta Talón, punta Redonda pequeña Y redonda grande Y redonda pequeña Y redonda grande gritando Muy bien Fantástico Fantástico Me gustaba mucho Un pretendiente Un aplauso para nuestro pretendiente Sé que me estaba mirando Todo el rato A ver, ¿cómo se llama, caballero? Espera, espera Que lo vamos a amplificar ¿Cómo se llama? Se llama Eduardo Eduardo Yo soy Isabele Yo soy Isabele Eduardo ¿Qué le parece nuestra Isabele Para casarse? Un poco alta Dice que es Que le cae un poco alta Bueno, bueno Pero mira Hay de todo ¿A ti qué te parece, Eduardo? A mí me parece fantástico Pues vamos a hacer la prueba A ver si Eduardo Está a la altura De nuestra pretendiente Isabele Acompáñanos, Eduardo Vamos a ver Vamos a ver A ver Isabele A ver Isabele Eduardo Hola A ver Eduardo A ver, a ver Que sale Eduardo ¡Edoardo! ¡Edoardo! Oh Eduardo Por favor Qué vergüenza Eduardo Yo creo que has estado Muy a la altura no te tiene que dar miedo esto de que sea muy alta pero bueno, ¿qué? ¿buscamos otro? sí, bueno lo ponemos en la lista guárdala en la lista, Eduardo, por favor no te vayas vale, vale, pues seguimos buscando a un pretendiente ¡Hola! 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 ¡Muá! ¡Gracias! 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 No sé, a lo mejor podríamos hacer otra danza A ver si encuentras un pretendiente Sí, a ver cómo lo bailan A ver, a ver, a ver, a ver Todos los miembros de esta ciudad Tenéis que venir aquí delante Porque bailaremos otra danza Para ver si alguien está a la altura De nuestra diva Isabel Exactamente A ver, todos por aquí Más niños por aquí Más niños por aquí delante Todos por aquí Me parece que esta será muy divertida A ver, a ver, más gente, más gente Para aquí delante ¡Oh, qué divertido hacer, Karu! Bailaremos todos juntos y será fantástico Nos cogeremos de las manos ¡Hablarle, Quina! ¡Hablarle, Quina! ¡Uno pantalones! Sí, sí, sí Ahora, cerraremos la redonda por aquí A ver, Briguela Cierra la redonda por aquí Por aquí Así Muy bien, muy bien ¡Oh! Muy bien Y lo primero aprenderemos a hacer una reverencia Con la mano arriba Y una reverencia para nuestra diva así ¡Oh, hasta el suelo! A ver, lo probamos ¡A ver, probamos! ¡Mano arriba! ¡Reverencia! ¡Oh, ¡muy bien! ¡Ah, divinas, divinos! ¡Gracias! Ponemos las manos en la cintura y mirando hacia vuestra derecha, así, y empezaremos moviendo los talones, un talón, el otro talón, un talón, mientras avanzamos en la redonda, así, muy bien, y luego esto se irá complicando un poco, ya lo veréis, ¿sí? Así que todo el mundo, con las manos preparadas en la cintura, el talón del pie derecho, preparado para bailar esta nueva danza, atención, Griguela, a ver, vamos a ensayar la reverencia, la mano arriba, reverencia, un poco más fuerte, un poco más fuerte, Bien, preparados las manos en la cintura, en un salón, la danza minúe, en un salón, danse, lo pasaremos bien, y el resto podemos picar de mal, Una reverencia, con la mano arriba, la nuestra diva, y ahora debemos un paso dentro de la redonda, y cogeremos con la mano derecha la nariz del que tengamos delante, del que tengamos delante, de la redonda, Así, y preparados para mover los talones, ahora, movemos los talones, La danza minúe, en un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, la danza minúe, en un salón, danse, lo pasaremos bien, Una reverencia, arriba, la mano arriba, reverencia, y un paso dentro de la redonda, y ahora nos cogeremos con las manos, al que tengamos delante, con la mano izquierda en la cintura, no, delante de la redonda, tú, al de aquí, tú, al de aquí, tú, al de aquí, y ahora preparados para mover los talones, En un salón, danse, la danza minúe, en un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, lo pasaremos bien, Y ahora, una reverencia gigante, hasta el suelo, y un paso dentro de la redonda, Y ahora nos cogeremos con las dos manos, con el que tengamos delante, así, y nos sentaremos en las rodillas, del que tengamos detrás, Y ahora preparados para mover los talones, ¿sí? ¿Preparados? Y movemos los talones, venga. En un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, la danza minúe, en un salón, danse, la danza minúe, En un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, lo pasaremos bien, Y una reverencia, un paso dentro de la redonda, y ahora nos sentaremos en las rodillas, del que tenemos detrás, Y apoyaremos el pecho, en la espalda, del que tengamos delante, y preparados para mover los talones, ¿sí? En un salón, danse, la danza minúe, en un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, la danza minúe, En un salón, danse, lo pasaremos bien, en un salón, danse, lo pasaremos bien, Ya vemos que estáis todos muy preparados, pero creo, Isabele, que son un poco pequeños, para ser vuestro pretendiente. Sí, yo esperaba a alguien corpulento, así, como Eduardo. ¡Este chico, mira a este chico! ¿Dónde está? ¡Un pretendiente, un aplauso para un pretendiente! ¡Es robusto y apuesto, como un príncipe! ¡Oh, mira Isabele, que joven apuesto, está aquí en Medina del Campo! ¡Vistos así no hay en Italia! ¡No! ¿Cómo van a ver en Italia, que son bajitos y feos? ¡Ya! ¡Ay, qué moreno y qué puertote! A ver, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Se llama José! ¡Jose! ¡Hola, José! Y a ver, José, cuéntanos, ¿qué es lo que tú sabes hacer para conquistar a nuestra dama? ¿Tienes algún truco especial? ¿Algún truco especial? ¡Oh! ¡Sus músculos! ¡Sus músculos son su secreto! ¡A ver, a ver, José, muéstranos tu músculo! ¡Oh! ¡Me encanta, José! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¿Qué? ¿Te lo quedas, Isabel? ¡Sí, creo que me lo quedo! ¡Hemos encontrado, mi padre! ¡A una cosa, José, tienes que despedirte de tu antigua familia! ¡Y te irás con nosotros a la Italia! ¡Pero no se les duermen a mal, vendremos a visitarles! ¡Sí, para celebrar, lo haremos un poco de música! ¡Un aplauso para José! ¡Sí, para celebrar! ¡Sí, para celebrar, lo haremos un poquito! ¡Sí, para celebrar! ¡Suscríbete al canal!